El viento basta solamente esperar lo que Dios quiera hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba, si estás llorando alaba En la prueba alaba, si estás sufriendo alaba No importa alaba, tu alabanza la escuchará Dios va al frente abriendo caminos, cortando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Tú necesitas entender cuando Dios está hablando Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios quiera hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Si estás llorando alaba En la prueba alaba Si estás sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza la escuchará Dios va alaba Dios va al frente abriendo caminos, cortando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios ¡Alaba a Dios, alaba 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 a Dios! Amén